¿Y qué tal si salimos todos a bailar? Todos a bailar, todos a bailar ¿Y qué tal si salimos todos a bailar? Todos a bailar, todos a bailar ¡Vamos! Se baila cachete con cachete, pechito con pechito y ombligo con ombligo Así me animo a bailar contigo, bailar contigo si tiene motivo Porque si juntamos los cachetes, juntamos los pechitos y juntamos el ombligo Moviendo así se siente de lo lindo, bailando así se siente divertido Bailando cachete con cachete, juntamos pechito con pechito Movemos ombligo con ombligo y si nos gusta juntar todo lo seguimos ¿Y qué tal si salimos todos a bailar? Todos a bailar, todos a bailar Todos a bailar, todos a bailar ¿Y qué tal si salimos todos a bailar? Todos a bailar, todos a bailar Todos a bailar, todos a bailar, todos a bailar Ok señoras y señores, ayúdanos a hacer palmas por las manos arriba A ver, todos haciendo palmas con las manos arriba Se baila cachete con cachete, pechito con pechito y ombligo con ombligo Así me animo a bailar contigo, bailar contigo si tiene motivo Porque así juntamos los cachetes, juntamos los pechitos y juntamos el ombligo Moviendo así se siente de lo lindo, bailando así se siente divertido Bailando cachete con cachete, juntamos pechito con pechito Movemos ombligo con ombligo y si nos gusta juntar todo lo seguimos Y qué tal si salimos todos a bailar Todos a bailar, todos a bailar Todos a bailar, todos a bailar Y qué tal si salimos todos a bailar Todos a bailar, todos a bailar Todos a bailar, todos a bailar Todos a bailar, todos a bailar Y qué tal si salimos todos a bailar Aquello con aquello, lo de ella con lo de ello Lo tuyo con lo mío, con ritmo nos movemos Y qué tal si salimos todos a bailar Aquello con aquello, lo de ella con lo de ello Lo tuyo con lo mío, con ritmo nos movemos Y qué tal si salimos todos a bailar Todos a bailar, todos a bailar, todos a bailar, todos a bailar, todos a bailar ¿Y qué tal si salimos todos a bailar, todos a bailar, todos a bailar?